Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Javi y estamos en RC Programada y hoy os traemos novedad, esto nos llegó ayer y ya os lo estamos subiendo hoy porque ayer llegó tarde y no nos dio lugar a poder mostraroslo esto es lo nuevo de Maverick, sería el Quantum Plus XT Flux es un coche con un precio superior a los otros principalmente para que lo sepáis y ahora pues lo vamos a examinar y lo vamos a comparar con el Quantum, con el MT con la versión 1.10 que todos conocemos, estos también son versión 1.10 pero vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro, a ver si este nuevo modelo ya sabéis que tiene algunos puntillos flacos, el MT tiene algunas cositas más endebles entonces vamos a ver si en este coche la han mejorado, si no la han mejorado y realmente pues lo vamos a analizar a ver si merece la pena a simple vista ya os puedo decir que tenemos pues como pone en el otro no hay ninguna diferencia, pero si le vemos que tiene el motor y el variador son diferentes son diferentes al MT, así que vamos a ver que diferencia hay con este trugui y como siempre, como siempre, como no hacerlo, antes de hacer un bossy, la musiquilla guapa que veáis el coche ahí dando una cuartecica, ya sabéis, en el microondas y le damos un par de minutillos de cocción y lo ponemos al punto que se le derritan sus cosillas, que se ponga gracioso y se caramelice, que se caramelice un poquillo y ahora lo hacemos un bossy, así que dentro música, dentro vídeo y ahora mismo nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 viene el color ya lo habéis visto ya lo habéis visto es un color aquí a los camuflajes a los camuflajes al camuflaje gris y rojo está bonito está bonito de tamaño hacía simple vista hacía simple vista os diría que está prácticamente del mismo del mismo tamaño que el mismo tamaño que que el cuantum aunque parezca un poquito más ancho y distancia entre ejes el chafi yo digo que igual igual no es vamos a sacarlo la emisora por supuesto es la misma y aparte el manual de instrucciones pues fijaos trae un juego de un juego de brazos de recambio detalle detalle de maverick le han metido un juego de brazos de recambio ya saben que esto es la parte endeble pero le tenéis que haber metido los buenos le tenéis metido los buenos pero bueno aquí tenemos el disipador de calor para el motor como también trae el otro para que montamos aparte y y aquí pues si nos ponemos a examinar el coche nos ponemos a mirar el coche el chasis es diferente vale es diferente aunque los brazos aunque los brazos que era uno de los puntos flacos de este coche del mt o de la versión anterior en la equis que también estaba el equis que la versión anterior los brazos siguen siendo los mismos los brazos son los mismos el sistema de suspensión es el mismo tanto las torretas que también alguna torreta por ahí ha partido el mismo por completo el neumático el mismo tamaño el mismo tamaño si os digo que es más ancho entre ejes me parece a simple vista pero ahora lo vamos a ver comparado con el otro al lado el servo pues el mismo servo el mismo servo con piñonería metálica el mismo servo que teníamos que teníamos antes y el motor pues parece diferente y la bancada del motor también y el variador también ahora lo veremos con respecto al otro y ahora le pegaremos el gatillazo el gatillazo 11 con uno para que lo veamos cómo va el tema de los cardan los cardan nos dice el fabricante que ya tiene montados los hd y por el color que le estoy viendo al pasado del hueso efectivamente tiene los hd montados o sea que ya viene con los cardan con los cardan reforzados tanto el fabricante nos dice que los trae tanto los delanteros como los traseros los traseros que le vea yo efectivamente son los hd también y luego no sé pero dice que también el eje el eje de dentro de del coche también lo trae el porta vamos el eje que trae dentro donde coge la tuerca que también eran un poquito endebles dice que lo trae también reforzado que ya trae el hd o sea que en un principio nos encontramos un coche no encontramos un coche que ya viene con algunas mejoras con respecto al mt el tema de caja de diferencial y demás vamos a verlo y estamos nada más diciendo vamos a verlo vamos a verlo pero es que vamos a verlo ahora mismo uno al lado del otro bueno este es el brunler también vale este sería sería el flux también lo que pasa que este es el pin edición este es uno que tenemos uno que tenemos aquí en rosa como que tenemos aquí uno aquí que preparamos en rosa pero es también el brunler vale no es no es el escobillar lo que tiene es la carrocería cambiada entonces si vemos si vemos el motor pues el motor a no ser que nos cambie algo aquí en medida que es más largo si lo medimos el motor aquí tenemos cinco centímetros y medio y éste mide seis centímetros y medio o sea el motor un centímetro más largo con respecto a las cabezas con respecto a las cabezas pues a ver si me deja se ve hecho las cabezas que tiene uno y las cabezas que tiene el otro por aquí no me deja por aquí no me deja verlo y por aquí pues este es un 3.000 3.665 3.100 kv 3.100 kv este sería un 3.100 kv y en amperios este variador pues justo lo han puesto el interruptor ahí justo no han puesto el interruptor ahí y entonces pues no nos dice cuántos amperios tiene por aquí y como no lo ponga por aquí habrá que mirar habrá que mirar en la caja habrá que mirar en la caja a ver si nos dice algo de los periós que lleva porque en un principio es un 13 100 amperios pero tenemos tenemos 100 amperios tenemos 100 amperios 100 amperios en este variador y el y el de maverick de siempre es el 30 bl wp tendremos que voy a mirarlo y os digo los amperios que tiene cada uno ya lo hemos comprobado tenemos este variador tenemos 45 amperios vale tenemos 45 amperios y ya en el nuevo tenemos 100 amperios o sea tenemos el doble aquí tenemos tres mil 100 kv y aquí en este tenemos tres mil 300 kv o sea parece que es un poquito más rápido este porque tiene más kv pero pero si os dais cuenta aquí lleva un corona un corona que para saber cómo es la corren la corona habría que mirar la que trae la que traía la versión anterior vale o la que trae el mt entonces si podéis ver un poquito y podéis apreciar y podéis apreciar una mía a la comparativa esta corona que lleva el coche es que muchísimo muchísimo más grande el nuevo además el paso es paso 1 y esto es paso de p32 por lo tanto el diente este es mucho más pequeño de ahí otro fallo quedaban los las versiones anteriores de que nos cogía y no y no lima los dientes además aquí tenemos diferencial central antiguamente no teníamos diferencial central sino que iba el diferencial fijo en este coche en este coche no hay no hay ningún tipo de diferencial directamente la corona va aquí ataca aquí directamente contra el motor y no y solamente lleva diferencial la rueda trasera y la rueda delantera pero no tiene un diferencial central como la versión nueva con esta corona ya que es de tamaño como un 1.8 el paso de los piñones también y el eje del motor también por lo tanto ya en todo el grupo motriz del coche tenemos un motor un poquito más potente aunque tiene menos kv pero tenemos más amperios entonces nos mueve con más fuerza y la corona pues al ser ya con los dientes más grandes tamaño como un 1.8 pero el coche siendo un 1.10 pues vamos a conseguir una corona que no sea como le pasaba en la versión anterior que fijaros que corona tan pequeñita tenía y eso provocaba que a veces pues rompiese porque el tema de las ruedas como podéis ver eso son similares son similares por no deciros prácticamente del mismo tamaño del mismo tamaño aunque el compuesto de esta goma es distinto lo han hecho específica para este coche como más dura está un poquito como más tierna y una rueda como un poquito más dura luego cosa que como ya os digo aunque nos trae de recambio brazos aunque nos trae brazos de recambio lo suyo en esta versión los mesafil vale hecho en portugal entonces esto está fresado esto es macizo esto es nylon estos nylon 100% macizo de alta calidad irrompible esto es nos va a durar muchísimo muchísimo más mucho más que los que trae el coche vamos y se lo podéis ver podéis verlo aquí vamos no hace falta ser ministro para ver el grosor que esto tiene el tamaño que tiene y la carne que lleva esto que pesa como medio coche nada más que la pieza esto no es aluminio esto es nylon pero esto es gloria y luego otro problema que tenían estos estos coches es este estas tirantas de aquí estas tirantas de aquí que como que como veis aquí tenemos estas pero ya le han montado las reforzadas porque las normales del coche las normales del coche más sobre las mismas eso no se lo han cambiado eso es este sería la versión anterior y la versión moderna siguen igual eso no se lo han cambiado pero hay una opcional en acero inoxidable hecha por esta gente de mesafil que sería gloria bendita serían los puntos que habría que reforzar porque revisado y efectivamente lleva los hd tanto los cardan delanteros como los traseros como las cogidas de los cardan llevan los reforzados por lo tanto podemos decir que es un coche podemos decir que es un coche más preparado para 3s que su versión anterior viene más duro también tiene un incremento de precio importante este coche es bastante más caro que el otro aunque como habéis visto en nuestra web de los tenemos los coches los coches nosotros tenemos las dos versiones tenemos la versión del monster travel que sería la versión de siempre y tenemos también esta versión entonces pues bueno hay una diferencia de precio importante que si nos ponemos a barajar si se le cambian los si se le cambian los cardan y si se le cambian los vasos de atrás motor más potente corona central para reforzar bueno pues el coche la verdad que puede compensar esa diferencia de precio que hay para que nos merezca la pena entonces vamos a montar una batería vamos a pegarle un gatillazo y vamos a ver también a cada uno en el gatillazo a ver si hay ahí también diferencia de potencia bueno vamos a ver le hemos metido una 11 con uno vale vamos a ver cómo va bien bien no va no va mal pero ya os digo que me suena muy parecido muy parecido a lo que a lo que hace en la versión anterior a lo que hace el mt vamos a verlo vamos a verlo sobre vamos a verlo sobre la marcha bueno pues ya lo habéis visto no yo creo creo y estando aquí parece que esto anda más parece que 11 con uno el mt anda más que que el xt y ahora pues como siempre vamos a ver los colores los sabores peso dimensiones quién es tu país quién es tu madre vamos a ver todos los coches además comparándolo el uno con el otro de anchura total en este coche tenemos 35 centímetros y medio y si nos vamos al al quantum tenemos 35 centímetros con tres o sea de ancho miden igual de ancho llevan el mismo ancho luego de distancia entre ejes distancia entre ejes podríamos decir que tenemos 300 325 325 328 por ahí rondará por ahí rondará ahí te rondaré morena y luego aquí tenemos pues 295 o sea que si tenemos si tenemos unos 2 centímetros 2 centímetros para 3 centímetros es más largo este coche por lo tanto le puede dar un poquito más de estabilidad pero lo va a perder en acrobacias y lo podéis ver aquí arriba pues veis es un deillo y medio más corto 3 centímetros 3 centímetros se puede decir chispa más o menos vale que es más corto entonces este coche pues a la hora de caballito y demás de hecho aquí ya han quitado el anti wheeling le han quitado las ruedecitas y en este si las tiene por algo porque te está diciendo ahí de por dónde va por dónde van los tiros luego aquí tenemos 5 centímetros con 8 5 con 8 y aquí pues tenemos 6 con 2 o sea que tenemos también otros 4 milímetros un poquito más alto el moste que el truiz que tienen una configuración muy similar había un poquito más de diferencia con el otro con el otro con el otro truiz de la versión anterior pero bueno por lo por lo menos respecto al mostr ya lo estáis viendo que lo que puede cambiar principalmente en la distancia en el largo en el largo muy guapo en esta versión está más guapo que el truiz anterior pero aquí hemos te estaría la cosa y ahí cuando esté porque es rosa pero que al que le gusten que al que le gusten la gominola y viva en el valle de la piruleta en la calle del caramelo eso le va a encantar en rosilla eso va a ser gloria bendita y luego con respecto a los colores ya quitamos a mil deis y quitamos al pink edition y entonces nos venimos aquí y aquí tenéis por los dos colores tenéis este azul camuflaje de gris con llanta negra está muy guapo muy muy guapo y luego está el de el rojo vale con la carrocería yo le habría metido un poquito más de rojo le habría metido un poquito más de rojo hubiese quedado yo creo que más llamativo lo mismo que lo que lleva este en azul yo se lo hubiera puesto aquí en rojo lo que lleva este en blanco se lo hubiera metido en rojo y creo que hubiese quedado más auténtico pero bueno esos los diseñadores los diseñadores de ellos y lo último que me faltaba el último que me faltaba que algunos sé que los 6 de menos es pesarlo así que vamos vamos a ponerle peso vamos a ponerle vamos a ponerlo en la báscula y lo pensamos para que no haya ni trampa ni cartón están sin batería todo lo ponemos entendemos aquí tendríamos tenemos 3 kilos 86 gramos un coche pesado y él en la versión del mt la versión del mt pues tendríamos 2 kilos 653 o sea estamos hablando de 400 gramos más ligeros pues si le ponemos 400 gramos menos de peso y además le ponemos que parece que los desarrollos le hacen que corra más pues yo creo que un coche más acrobático y más ágil el mt que el truy pero es cierto que en estos coches lo que quizás no ha dejado un sabor de boca que no ha sabido a poco a poco es que quizás no tengan toda la resistencia que nos gustaría ver a mover claro quiere quiere por parte de padre que corra mucho el niño que dice que el coche le dure mucho rato la madre que no se rompa el de la tienda que sea muy caro y tú que además sea muy barato a ver tú no quieres un coche radio control tú lo que te quieres comer es un melocotón maduro y eso no existe o sea el coche radio control barato duro resistente que dure mucho que no se rompa vamos a ver eso no existe eso te tienes que coger una rueda de una bicicleta sin cubierta sin cámara ni nada más la llanta y los radio y un palo y haciendo así pa 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 y pegándole y juegas con eso pero los coches radio control si son baratos lo que no puede ser es que sea caro malo no haya repuesto que no dure nada batería que se rompa y que sea feo entonces ese tú no sabes comprar coches pero si estamos hablando de unos coches que son guapos que son coches rápidos que son coches que hay repuesto pero qué es lo que pasa que son baratos entonces no llevan a lo mejor todas las opciones no llevan todas las cosas para poder hacer una la panacea con ellos pero ya te digo que te coge un cachorro de estos y le echa 100 pavos y le echa 100 pavos y le pones sus cardan delantero y trasero le coge y le metes los brazos reforzados ya viene mejor que este porque este los brazos reforzados no ya habéis visto la solución aquí la tengo aquí la tengo la solución de bueno no sé dónde la tengo si la tengo aquí no no la tengo no si no no que quizás que después aquí ahora aquí está esta es la solución de maverick a que los brazos son endebles te echan una bolsa de brazos para que se los cambien por lo menos te lo han echado en esto no te luchaba porque no lo sabían ni ellos lo sabían lo que iba a romper entonces si queremos un coche bueno bonito y barato no existe entonces estos coches son bonitos y son baratos pero bueno le falta un toquecillo le falta ese no sé qué que qué sé yo pues le falta le falta porque porque hasta las mejores comidas hay que echarle una milla más de ingredientes para donde esto le pasa lo mismo que podemos coger este coche y llevarlo al precio de este sí y que sea quizás lo mismo que ese o más resistente incluso si simplemente la corona central es la única la única espinita la única espinita que se me queda clavada en la carne está está con una central aquí el día que saquen una corona central de estas metálicas ya ya estaremos hablando de otros de otras cuestiones pero esto es lo único que sí que me ha gustado muchísimo de este coche tanto el diferencial central como que la corona sea ya de paso normal de un 1.8 eso me ha gustado mucho esa mejora sí que es verdad que chapó me quito el sombrero con la gente de maverick pero luego con respecto a que el motor sea más grande ya hemos visto que anda lo mismo el coche pesa más el coche tiene más desarrollo estamos en las mismas y el motor estos coches van gloria bendita entonces desde mi punto de vista esto si lo han hecho de 10 y tenían que sacar una mejora para este coche una mejora en condiciones para esta corona para cambiarle eso porque si no vamos a tener que inventar con quien sea porque esto no no es de no es de recibo pero por el tema de los cardan reforzados vale nosotros normalmente esto ya lo servimos con el cardan reforzado que es más que es más caro vale pero al final hemos tenido que estar cambiándoselo en garantía los coches los cardan así que ahora pues ya lo montamos directamente con el cardan reforzado y nos olvidamos los delanteros vale los troceros los dejamos como vienen de serie y estos coches a 2s son muy muy duros muy resistentes en cambio a 3s pues es verdad que palillean palillean pero este directamente nos dicen que a 3s es una maravilla que son la panacea habrá que verlo porque como ya os digo llegaron los coches ayer y todavía no sabemos cómo funciona y nada hasta que no lo vemos andando entonces no vamos a dejar no vamos a decir que es mejor coche relación calidad precio que hay en el mercado por este precio porque a lo mejor no lo es pero que gustarnos nos gusta mucho y que le han metido mejora es cierto y que te echan una bolsa de brazos ahí las tienes para que te cojas y te falta que me falta un brazo y tal no te lo pones no te preocupes niñas que me pillas con una puerta aquí tienes otro no pasa nada así que lo dicho señoras y señoras muchas gracias por seguirnos suscribiros si aún no estáis suscritos estamos en granada en vuestra tienda de radiocontrol así que yo soy javi estamos en rc pro granada y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo